Esta noche estamos aquí, a tu servicio, para mostrarte todo aquello que no quisiste ver de camino a mí. ¡No me anto! ¡Sale el hombre, señor! ¡Pues compórtate como un verdadero hombre! ¡Muéstrale a esa mujer quien manda tú! Ahora que eres mía, tú es más bella que nunca. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que morir. ¡Astuy! ¡Cantabria! ¡Vais más Cataluña! ¡A comer! ¡A Idebooks! Señorito, esa palabra ha sido abolida del lenguaje español. Hoy en dirección del pensamiento. ¡Tobas! 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 ¡155! Estoy dispuesta a hacer lo que sea, como ser afectada entre tus murallas. ¡Ponga cara de verdadero español! Me he ganado ya el derecho a vivir en tus tierras benditas. Oh España, tú que conoces los horrores de la guerra. Tú que has visto todo ese dolor, no eres capaz de ver a tus hijos en los ojos de sus hijos.